Ella se fue para allá arriba A buscar los troncos ¿Cómo estás, jefa? Bendiciones ¿Están correteando conejos? ¿Están correteando conejos? ¿Están correteando conejos? ¡Vamos! No, yo dije de ese tamaño. ¿Tú dijiste que sea más pequeño que este? Sí, pero ustedes le están viendo el grueso a este. Yo te dije que pudiera uno a otro. Vamos, Rocío. No, no, no.